No más violencia contra la mujer, esta es una campaña de la Alcaldía de Florencia. Prosperidad. Amables elegantes, muy buenas tardes. Nos encontramos en la institución educativa La Salle con la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela Lozada. Se está realizando una gran obra social, buscando siempre la permanencia escolar. Buenas tardes, señora alcaldesa. ¿Cómo ha sido el trabajo realizado con esta comunidad? Gracias, de verdad que muy contenta porque siempre he manifestado que el premio que recibimos de nuestros niños y niñas en todas las instituciones educativas es su sonrisa, su abrazo y su alegría por vernos llegar para la entrega de los kits escolares. Esta es otra estrategia más que hemos liderado desde nuestra Alcaldía de Florencia, desde que inició nuestra Administración Prosperidad para los Florencianos, en que esta estrategia de la entrega de kits escolares ayuda también a que haya permanencia en las aulas escolares y se disminuya la deserción escolar. Así como está la educación gratuita, así como está el restaurante escolar, más familias en acción, que son unos recursos que les consignan a las mamitas para que con esos recursos compren los zapatos, los uniformes, complementos nutricionales para nuestros niños. Así como también se contrata el transporte escolar para los niños que viven en zonas retiradas de sus instituciones educativas. Así mismo estamos llegando a todas las instituciones a entregar los kits escolares de preescolar a quinto de primaria. Van a ser los beneficiados más de 16.000 niños, donde estamos precisamente haciendo entrega a los padres de familia en todas las instituciones de estos kits escolares. Quiero agradecerle a todos los rectores, a los docentes por su colaboración en la entrega de estos kits escolares. Alcaldesa, un trabajo muy importante que viene realizando su administración también ha consistido en asegurar a los niños. Cuéntenos sobre esta estrategia. Claro que sí, igualmente todos nuestros niños matriculados en las diferentes instituciones educativas tienen su seguro de vida. El 100% de cobertura, donde los niños tienen precisamente el aseguramiento de si sufren una enfermedad, una incapacidad o lastimosamente ocurre la muerte de uno de nuestros niños, que no quisiéramos que eso sucediera, pero que tenemos que prepararnos para ello y tener a nuestros niños asegurados. El 100% de nuestros niños tienen su seguro de vida estudiantil, su seguro de vida y su seguro estudiantil. Nos despedimos desde la institución educativa La Salle, precisamente entonces cuando la alcaldesa de Florencia acaba de efectuar una importante ayuda educativa, tanto para niños como para padres de familia, siempre buscando la permanencia escolar. Con la Cámara de César Vargas, con mucho gusto informó Indira Lorduí. Evite esas sanciones, usted decide. Campaña de la Alcaldía de Florencia. Prosperidad.